... Alerta internacional y acusaciones cruzadas entre Ucrania y Rusia en las últimas horas. Con Alejandra Leucao, el tema Ale, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos que hablar nuevamente de la central nuclear de Saporilla, esta central nuclear que es la más grande de Europa y que corre el riesgo de provocar alguna catástrofe, ojalá no, por supuesto, porque está bajo control ruso, bueno, está en realidad controlado por Rusia desde los inicios de la invasión, es decir, desde febrero del año pasado, pero en las últimas horas hubo acusaciones cruzadas de parte del gobierno ucraniano sobre Rusia, Rusia respondió y habló la Organización Internacional de Energía Atómica. ¿Qué dijo Ale? Vamos a repasar, si se quiere, este raíz de declaraciones. Primero vamos a ver lo que decía Zelensky precisamente a propósito de esta acusación, vamos a decirlo, del presidente ucraniano que dice Ahora tenemos información de nuestra inteligencia de que el ejército ruso ha colocado objetos que parecen explosivos en el techo de varias unidades de energía de la planta nuclear de Saporilla. Bueno, este es lo más importante que dice este tuit. Habla, dice, desafortunadamente no hubo una respuesta oportuna por el desastre de la represa de Kajovka, a quien Ucrania acusa, obviamente sabemos que acusa a Rusia, esto obviamente no está confirmado, dice, es responsabilidad de todos en el mundo detenerlo, nadie puede quedarse al margen ya que la radiación afecta a todos. ¿Sabés qué? Algo parecido dijo ayer, hubo una especie de entrevista por Zoom con Zelensky de parte de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de la UBA y una de las frases que quedó de esa frase, de esa conferencia que dio Zelensky fue le pedimos a América Latina que se comprometa con la fórmula de paz. Algo muy parecido a lo que dice aquí, es responsabilidad de todos en el mundo. Claro, porque habla de que Rusia ha colocado explosivos en los techos de una central nuclear que controla. Ahora, ¿qué parte de verdad? Hay una parte de verdad, en realidad por ahora no ha proporcionado ninguna prueba de que esto esté ocurriendo, es información que maneja la inteligencia militar. Vamos a ver qué decía Dmitry Peskov, que es justamente el vocero del Kremlin, el vocero del presidente Putin. Miren lo que dice, la situación es bastante tensa porque existe una grave amenaza de sabotaje por parte del régimen de Kiev, sabotaje que puede tener consecuencias catastróficas. ¿Qué dice el gobierno ruso? Ucrania está pensando en sabotear la planta nuclear y culpar a Rusia, por eso dice que Rusia ha colocado explosivos. Mismo argumento, pero del otro lado. Es claro, es decir, Ucrania acusa a Rusia, Rusia acusa a Ucrania de querer sabotear una planta nuclear. Lo que pasa es que hablamos de una planta nuclear. ¿Qué pasa si hay un sabotaje en una central de este tipo? Puede haber un accidente de enormes proporciones, pero bueno, para echar un poquito de luz sobre la situación, porque una versión, la otra, ¿qué dice el Organismo Internacional de Energía Atómica, dirigido por Rafael Grossi, el argentino? Recordemos, un órgano que depende de la ONU. Esto decía en un informe, ¿por qué? Porque la OIEA, este organismo, tiene personas trabajando en la central nuclear. No hemos encontrado hasta ahora indicios visibles de minas u otros explosivos en la planta de energía nuclear de Saporilla. Aún se necesita más acceso para investigar. Claro, por ahora, este organismo tiene un acceso, vamos a decirlo, cerca del 80% de la central nuclear. Y dice, nosotros tenemos expertos ahí y no hemos visto nada de lo que dice Ucrania. Ucrania cita al organismo diciendo, la OIEA lo confirma, no es verdad. Por ahora, este organismo no ha confirmado esta versión de que Rusia está colocando explosivos. Pero hay otro tema, que es que hay un sector, un pequeño sector, que todavía Rusia no le permite el acceso y que, por supuesto, falta todavía ingresar. Finalmente, no sabemos lo que pasa. Sí, me parece importante tener en cuenta lo que es la palabra de este organismo de las Naciones Unidas en un momento en donde hay acusaciones cruzadas y donde hablamos de un accidente nuclear en potencia, que podría ser algo muy grave. Entonces, bueno, ir repasando las declaraciones de uno y de otro, repasar también lo que viene pasando anteriormente, sobre todo acusaciones sin fundamentos, acusaciones sin pruebas, pero prestarle atención a lo que dicen los organismos oficiales, que en este caso está dirigido por una persona que es aparentemente neutral. Así que, bueno, sigue la atención porque no se sabe si podría ocurrir algún ataque en esta central nuclear. Muchísimas gracias, Ale.